...en el mundo, ¿no? Porque eso sí, es una belleza, ese... Carmen, modelo. Sí, es la más grande palangana que hay, ¿no? No tiene, no tiene palangana, esta chica. Como modelo no tiene palangana. ¿Y no tiene qué? No tiene palangana. Él quiere decir parangón, Chirola. Parangón. Bueno, no. ¿Parangón? No, no, parangón no, pará. No te vengas a hacer tiempo, por eso. No te vengas a hacer tiempo, no te vengas. No te vengas a hacer tiempo. No te vengas a hacer tiempo. Ya que tengo cinco más, cabrón. Es un piola. Parangón, cuando es un punto, cuando es masculino, que dices, es un tipo que no tiene palangón. Cuando es una femenina, una señorita femenina, sí, una señorita que no tiene palangana. Y él, él es lo más grande que hay, el goleador. ¿Ya salde de ser el goleador más grande del mundo? Ahí viene la confusión. Carmen y Chirola, ya salde. Este habla también, no, él se muere. Lo que usted se refiere, perdón, lo que usted se refiere, es que usted tiene que hacerle un reportaje al señor Chirola, ya salde. ¿Y qué le dijeron? Y a la señora Carmen. Y Carmen. Ahora sí. Ya salde, es el que le dieron el goleador. Sí, hombre. El zapato de oro, ¿se acuerdan? El zapato de oro. No, el botín, le dieron el botín de oro. El zapato de oro. No, no, no te vengas a hacer piola que no se puede decir, el botín no se debe decir, no es correcto. ¿Quién es el grafado de oro acá? En este caso se dice botín de oro, es un premio que está, es una institución que da un premio a todo goleador en Europa. Efectivamente, pero lo correcto es zapato. No, está bien, está bien. Bueno, perdonen, este, y se lo digo a los tres. Sí. Nos vamos a quedar mucho rato acá. No sé por qué... No, con estar así, parado acá. ¿Quiere que nos sentemos? Sí, la verdad que sí. Bueno, vale. Se siente molesto. No, no, no. Le tenemos que hacer el reportaje a ustedes. El ruso nos mandó a ustedes. Y bueno, ya que estamos, lo hagamos. Bueno, entonces, ¿vos fuiste la manicura? ¡Váganme a chanza! ¿Eh? ¿Viste la manicura? No, vamos a sentarnos. No se aguanta más, está bien. Tremendo. La verdad. Gracias. La primera vez que le hacemos un reportaje a dos puntos, ¿no? Está bien. Fenómeno. Perdón, le quería hacer dos preguntas. La crinera. ¿A vos me hablás? Sí. Tanto se le nota a este, ¿no? Sí, ya. La crinera, cóctela acá. Mingo. Ahí está, Mingo. ¿Y este es el preso? ¿Él? Preso. Ya está, pibe. El personaje ese. Decín, este, Mingo, ¿qué tenés ahí en el ojo? ¿Ah, de acá en el ojo? Sí. Un anzuelo. Un anzuelo. Sí, yo sé. ¿Está bien? ¿Sabés lo que es un anzuelo? Sí, sí, sí. De tanto, mira, a la chica, ¿viste? Es que se lo va. Encontrán uno más grudo que yo, ¿eh? Es que el curro está. Lodo. Perdón, ¿en qué? En qué curro, curro. No sé a lo que es curro. Curro, yugo, o trabo. Ah, sí, 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 sí. Usted se refiere a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. ¿En qué curro? Mirano. ¿Pero que laburan juntos? Y miren, no. ¿O laburan por separado? Tenemos quinta telejonista. Con la fe es mucha gente, con un muñeco en la mano, vos. Yo lo sé, tiene razón. Yo sé, usted es coso, es... Coso. Es coso, ¿cómo se llama? Ventrículo. Es ventrículo. Digamos que sí y no. No te he entendido tampoco. O sí, o no. O es ventrículo, o no es ventrículo. Claro. Yo soy lo que usted quiere decir, pero no lo que usted dice. Está bien, te lo dijo bien. Usted dice ventrículo. Ventrículo, claro. No, no, yo no soy ventrículo, no. Mi trabajo, arte, habilidad, profesiones, ventriloquo. Ventriloquo. Sí, no es lo mismo. Si no es lo mismo, le preguntó Lena. No, porque yo tampoco lo entendí. Ventrículo y ventriloquo, como dijo usted, ¿no es igual? No, no, hay una... ¿Pero es igual o no es igual? Ventriloquo. Proviene de una conjunción de dos palabras. Del griego, ventri, vientre. Locuo, locución. Ventriloquo. Hablar con el vientre. Hablar con el vientre. Ah, está bien. Claro. Entonces, ventrículo no podía ser. No. ¡Helio genómeno! La verdad. No hay ninguna, ¿no? No, no. En televisión, ¿no laburan en televisión? Bueno, hacemos muchas presentaciones personales. No, en televisión. Viajamos mucho por el exterior. Viajamos mucho por el interior. Sí, pero en televisión, digo. Hacemos varios programas, este, personales, siempre... No, pero en televisión, ¿no laburan en televisión? Es plomo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vea, en este año no hemos hecho televisión. Me mira mal, ¿eh? No, eso es... Se lo suelo. Seguí contándole. Hacer el verso ese de... En este año no hemos hecho televisión. ¿Qué le pasó? ¿Lo rajaron? No, no, no fue eso. Tuvimos un pequeño problemita de salud. Entonces, no... Por prescripción médica, no solamente televisión, sino que no podíamos trabajar. Pero tenemos recuerdos muy lindos de la televisión. Si recuerdo, nos queda lo más. Oiga, hemos hecho televisión en cantidad, ¿no? Sí, pero no en calidad. Calidad, perdón, esto es... No, no, dale, dale. Es un poco de acatación al margen, pero el señor se está pasando un poquito. No, 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 hemos hecho cosas de calidad, señor. Hemos hecho programas importantes en televisión, como... Bueno, hace años, el Special. Qué lindo, ¿eh? Operación Jajá. Qué rascada, ¿eh? No, todo. Fue un momento que impactó, ¿eh? Ahí tenían... Ahí lo que yo te quería decir, ¿viste? Ahí tenían un ruso. Ustedes también tuvieron un ruso. Ay, Dios. Y porque el de nosotros no es imposible. ¿Quién no tuvo un ruso en esta vida? Y ese sí... Ese sí que era calinda y gallina. Hacían cora para cantarlo todos lados. Todos lados, era tremendo. La gente que había, lo querían ver, lo querían saludar, felicitar. También lo querían, lo querían. Con el tiempo no llega a apreciar la gente, ¿no? Sí, la gente sí, creo. Bueno, a ustedes le pagan por hacer esto, ¿no? Por hacer esto. No le pagan. Vea, sí, nos pagan. Ah, sí. Y será por sentado que nos pagan bastante bien, ¿no? Pagan bastante bien. ¿Cómo se reparten la guita? La guita, ¿cómo se reparten la guita? La guita, ¿cómo se reparten la guita? Fuimos también por Europa un tiempo... Aclarale eso. No hace al reportaje, se da cuenta. Estuvimos mucho tiempo... Aclarale lo de la guita. Claro, porque yo lo tengo que anotar. Por eso le digo a la guita, ¿cómo se la reparten entre ustedes? Bueno, eh... Mango... Nosotros somos gente de hacer mucha beneficencia. Sí, sí. Una preguntita. Una preguntita. Sí. ¿No lo estará currando, Lenardo? No, pero... ¿Cómo se le ocurre una tontería semejante? No, quiero aclararlo, la guita. Vea, señor, desde hace muchos años, lo voy a aclarar al señor y de paso a usted. Lo curra a Lenardo. Si me permite, vamos a dejarlo así un segundito hasta que usted lo borre después de la explicación que me voy a dar. No, no, no voy a borrar nada, porque... Esto es un dúo desde hace más de 28 años, señor. Y todo lo que entra en este dúo se divide a partes iguales como debe ser todo dúo que comparta en un cartel y una misma actuación. Chasman y Chirolita, Chasman y Chirolita. Ganan dos pesos, un peso para él, un peso para mí. Yo agarro mi peso y hago lo que quiero. ¿Y el mío? Lo pongo en el banco, como corresponde. ¿A nombre de quién? Y a nombre mío. Claro, los muñecos no tienen cuenta, ¿no? No, no. Poné ahí bien clarito. Lo curra... Lo curra al enano. Oiga, no, 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 no. ¿Qué lo dije yo? No, no se lo permí. No, no se lo permí. No, no se lo permí. Perdóneme, pero estoy de acuerdo con el enano. Usted estará de acuerdo con quien esté de acuerdo, pero no ponga eso, por favor, yo le ruego... Y si le ocurra, ¿por qué no lo voy a poner? Nosotros somos periodismo coso. Perdón, son coso. Sí. No sé si son periodismo, pero son... Periodismo de la verdad, de verdad. Sí, de verdad. Entonces eso no debe ponerlo, porque por respeto al público... Yo pongo lo que quiero, porque yo soy el periodista. El que le viene a hacer el interview a usted y al enano maldito ese. A ver, yo pongo lo que se me ganó. Va a venir a decir, usted a mí lo que voy a tener que poner yo acá ahora. ¿Estamos todos locos? Le digo lo que está pensando. Le voy a explicar... ¡Maldito! ¡No, no, no! Guardate la lengua y callate la voz. ¡Gin de lechería! Mire. ¡Lárgate, me ahogo! ¡Me ahogo! Si usted se queda calladito, yo lo suelto y a este señor lo voy a arreglar yo. ¡Me ahogo! Lo suelto y no dice nada. No, me ahogo. Escucháme aquí en la torran... No, 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 no. Perdón. Este... ¡Este había dado un traspaso ahora! ¡Entrada! ¡Se quiere dar una piña! No, 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 no. Usted no le va a dar una piña a nadie. ¡Dejá que lo rasgo yo! No, no, no. Usted se queda tranquilito. Yo le voy a enseñar la puerta a este señor. ¡Hacete el peor! ¡Te lo voy a dejar yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hacete el peor! ¡No, chino! ¡Hacete el peor! Usted se queda sentadito acá. ¡Que te doy un golpe de carácter! ¡Aquí es la grungota de carácter! ¡Un minutito! ¡Háganme el favor! ¡Aquí es la grungota de carácter! ¡Háganme el favor! ¡Usted no decide nada! ¡Le puedo levantar a un manolito! ¡Háganme el favor! ¡Cómo te puedo hacer un buraco así! ¿A quién le vas a hacer un buraco así? ¡Andámanos si al muñeco! ¡Chanta! ¡Chanta! Periodista de cuartas. Pero lo único que... ¿Y usted qué quiere? No se ponga nervioso. No, no, no. Una sola preguntita antes de irme. Una sola preguntita. Sí, sí. Pregunta, pibe. Bien. ¿Cuánto puede costar una porquería como esta? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? ¿Eso qué? ¿Eso qué es eso? Es de oferta. Es una oferta, ¿eh? ¡Chanta! Digno colega del otro. Perdón, Chirola. Mil perdones. ¡Qué momento! ¡Qué chanta los dos, eh! ¡Mámonos, eh! Y esta es la desgracia, ¿eh? ¡Vivan Caroso y Narizota! ¡No, no, no, no! ¡Negro! Dejá que se lo digo yo. ¿Qué le va a decir? ¡Alta lista! ¡Guigo Juan Carlos Calagró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo!